Y la primera dice que tenías una chancha que la usabas para hacer terapia y descargarte. ¿Verdadero o falso? No, es verdadero. ¡Jalala! Atención la Sociedad Protectora de Animales. Yo tengo una chancha hace muchísimos años. Más o menos como esa. ¿Y qué haces? Tenía chancha, oveja. Y entonces yo decía, ¿qué haces? Diciendo, yo por suerte cuando me peleo con mi mujer y me enojo, en vez de insultarla a mi mujer voy hasta el chiquero, insulto a la chancha y vuelvo he hecho una seda. ¡No! Así que pobre chancha se ligaba a las broncas. No, no le pegaba, por supuesto. No, 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 pero sí le hablabas, le contabas. Sí, sí, sí. Dice que a los 15 vendiste un anillo de tu papá a un compañero para tener plata para salir. Sí, en realidad no fue para salir, fue para comprar cigarrillos. Peor, no sé qué peor te dijo. Sí, sí, sí. Sí, tenía un anillo de mi papá y te vendo este anillo. Yo trabajaba, era cadete en una compañía de seguro. Sí. Y una ordenanza de la compañía le dice, ¿te qué vendo este anillo? Me dice, ¿cuánto? 20 pesos. Sí. Yo fui y compré cigarrillos y me comí dos cachos de pizza en la pincelía. No alcanzó para mucho más. Pero eso no tendría nada que ver más que una inconsciencia de un chico de 14 años para comprar cigarrillos y comerse un cacho de pizza. Pero tiene una historia muy importante para mí. A ver. 50 años después, viene Juan Carlos Galván, un actor, ustedes se deben acordar. Me dice, Tano, mira, yo estoy en Banfield y el mecánico que me arregla el auto me dijo que se quiere comunicar con vos. Porque la mujer tiene algo tuyo. Apá. Y yo, ¿qué tiene? Dice que el papá de la señora se murió y antes de morirse en la cama del sanatorio le dijo, este anillo es de Rodolfo Orrán y quiero ver el anillo. Ay, no. Me muero. Qué loco. Era una época bastante larga como para poder ir sin conocer a la gente. Casi fui a la casa de esta gente y me muestro el anillo. Yo tuve una gran culpa con eso de vender el anillo de mi papá. Mi papá había muerto hacía cuatro años. Y sí, viví 50 años con una culpa muy grande. Cuando voy, me dice, es este. Y yo, sí, es el anillo de mi papá. Flaquito el anillo. De tanto uso. Y llego a mi casa, le cuento la historia a mi mujer y me voy a hacer la siesta. Sí. Y de pronto, no sé por qué me despierto y le grito a mi mujer de arriba, ¿qué fecha es hoy? Sí, 2 de abril, el cumpleaños de mi papá. Me perdonó y me devolvió el anillo. Ah, qué increíble historia. Tremenda historia. Era el cumpleaños de mi papá y yo recuperé el anillo ese día. Pero además que te alivió a vos una angustia que habías tenido. Claro, ¿cómo me va a lidiar? Lo tengo, por supuesto. Lo recuperé así. Mirá qué hermosa historia, Rodolfo. Preciosa. Dice que los fantasmas en tu familia no existen. ¿Verdadero o falso? Que no existen. Que no existen. Falso. Sí, no sé si fantasmas, pero mi abuelo se casó tres veces. Y en el pueblo donde vivía él, los viudos se casaban a las 7 de la tarde. ¿Por qué a las 7? Sí, porque era así, porque era la viuda, entonces no había que hacer fiestas ni nada. El río de Querusa era. Claro, porque hablan de Italia, ¿no? Y mi abuelo tenía a mi tío Tony y a mi tía Sofía, que era de su segundo matrimonio. Y entonces a las 7 de la tarde se iba a la iglesia, que estaba a dos cuadras de la casa, caminando iba. En el pueblo, estoy hablando de Italia, en el norte de Italia. Yo no había nacido, por supuesto, pero conozco la historia. Entonces le dicen a mi tío Tony y a mi tía Sofía que vayan a dormir, que papá se va a casar, que van a tener una mamá nueva, que era mi abuela. Y bueno, los chicos, a las 7 de la tarde, en invierno, de noche, imagínate, los acuestan y se van a dormir. Y se van a casar a la iglesia. Y cuando vuelven, ponenle alas. Ocho menos cuarto, entran a la casa y estaban vestidos mi tío Tony, que tenía tres años, imposible que en esa época se vistieran, porque eran montones de ropa que se ponían. Y mi tía Sofía vestido de punta en blanco, esperándolo. Por supuesto, se sorprendieron muchísimo de verlos sentados. Dicen, ¿quién los vistió? Sí. Dicen, ¿por qué están acá? Ustedes estaban durmiendo, porque ¿cómo están acá? ¿Cómo bajaron del dormitorio y quién los vistió? No, vino mamá y nos dijo, pues como ustedes no van a ir al casamiento de papá, vengan que los vistos. Bueno, este silencio pasó en la pandemia. Así que sí, creo en eso. Sí, vino mamá y nos vistió y nos dijo, vayan al casamiento de papá. Eso también fue otra bendición, también fue otra manera de bendecir el casamiento. No, sin duda, yo no creo que haya sido muy bendecida la noche de boda de mi abuelo. De mi abuela, pero sí pasó eso. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna otra historia más de fantasmas? No, no, acá después no, no. Es un solo cuento de mi infancia. Tano, casaste una liebre en el campo de tus abuelos y tu abuela te exigió la mitad del animal. Sí. Verdad de él. Mi abuela es la que se casó con mi abuelo. A la abuela que se casó con tu abuelo. Sí, mi tío Tony y mi tía ya eran grandes. Sí, yo los fines de semana iba al campo de mi abuelo y con un amigo que no recuerdo quién era, pero yo tendría seis años, siete a lo sumo. Entonces este le dice, venís, vamos a poner trampas para cazar una liebre. Entonces en una especie de vallecito que tenía el campo, estaba rodeado con siempre verde que tiene unos troncos muy grandes en el cerco. Entonces yo le dije, con este alambre de acero hago un lazo, lo ato en este tronco. Pasa la liebre por acá, cuando pasa el lazo se cierra y la casamos la liebre. Bueno, puse un montón. Y a las dos horas fuimos para ver si había una liebre en uno. Yo no le dije, no te imaginas, para mí era como si yo hubiese casado con un león. Pero obviamente. Era mi abuelo y nos vamos, el campo estaba afuera del pueblo. Entonces vamos al pueblo y yo a la noche cuando volví a mi casa, para el orgullo de decirle a mi papá la casé yo, puse la trampa y contarle toda la historia. Y entonces, bueno, nos vamos, me vieron a buscar y me voy. Nona, me voy, me voy. Y dice, bueno, dame la liebre. ¿Y la liebre qué casé? Sí, pero la casaste en mi campo. ¡Apa! Sí, no era muy generosa. No, pero ¿cómo la casé en tu campo? Pero la casé yo, es una liebre que viene de otro lado. No es que estaba, no es un conejo. Toda una historia. Bueno, por supuesto. Le dice la verdad. Pero se ve que le dio tanta lástima. Yo quería ir con mi liebre para decirle a mi papá la casé yo, papá, mirá. Me dio media liebre. ¿Te dio media liebre? Bueno, pudiste llevarle media. Y me fui con media liebre llorando, por supuesto. Esa media liebre que nunca llevé a mi casa. En tu familia actúan todos, hasta tu yegua chiquita. ¿Cómo? Perdóname, no. En tu familia actúan todos, hasta tu yegua chiquita. Ah, sí, mi yegua era. Verdadero. Verdadero. Ahí está, ahí, ahí está. Sí, sí, sí. A ver, ¿y cómo es? Actúa porque actúa en una película, mi yegua chiquita, sí. ¿Actúa en una película? Sí, sí, sí. Una película que hicimos con Jorge Yuri, el hermano de Leonardo, que es la mayoría silenciosa. Ahí, sí, ahí estamos viendo imágenes de la película. Ahí está Camero. Sí, ahí está Camero, trabajaba. Creo que Camero está montado en mi yegua chiquita. Aquí le cortaron todos los pájaros. Aquí no hay un lugar donde... Ahí está Camero, entonces. No, Juan. No, Juan. ¿Dónde? Ahí está la yegua chiquita. Ahí está mi yegua chiquita. ¿Está? Y está con chupamiel porque vino, la trajimos desde la valle y Río Bamba hasta el obelisco. Nunca había visto un auto. Ay, pobrecita, la estresa. Del campo al centro vino. Ahí está Camero montado en mi yegua. Qué bárbaro. Siempre hay un animal dando vueltas, una liebre, una yegua. Sí, sí, me gusta mucho el campo, sí. Qué bueno. Digo, ¿sabes qué chiquita que comía los fideos venían amigos míos? Entraba a la cocina. Ajá. Entraba a la cocina. Mirá. Sí, 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 daba vueltas y estaba chiquita. Adentra a la cocina. Mirá. Estábamos con Miguel Arrarte, un gran amigo, director. ¿Te acordás Miguel Arrarte? Sí. Y estábamos comiendo la sombra y él de espaldas a la casa. Sí. Nos estábamos comiendo fideos. Ay, no. Y yo veo que chiquita se hace y se le aparece y se come los fideos. Ay, no, no, no. Y se pegó un susto. Claro, imagínate que no imaginaba que se le apareciera. Era maravillosa. Increíble.